Hola, bienvenidos al Café Picante número 297. Con esta historia de los entrampamientos, Néstor Humberto Martínez, el exfiscal, se convierte evidentemente el personaje más siniestro de la política y de las actividades judiciales en Colombia. Difícil un mayor nivel de perversidad. Lo trata, analiza. Y por el otro lado, les tenemos la primera conversación en Zoom entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Y Anita tiene mucho más. Hola. Esta semana les tenemos un comentario sobre el manejo de las relaciones exteriores de este país que ha dado mucho de qué hablar. Pero además, Camila Estefanía hace un análisis de la movilidad en Bogotá. Pero antes, titulares. La oposición sigue con su mala fe, pero el país cambió, adquirió un mayor nivel de conciencia y no les cree. La inteligencia colectiva se impone. Editorial. Salud Hernández Fresa, autoentrevista al fiscal François Barbosa sobre los enredos de su esposa Doña Hualfa. Codofrado Cínico Caspa fue a dar a Argentina. En emocionada perorata, visita a congojado la tumba del dictador general Videla. Por sus enormes problemas de geografía, el senador Rodolfo Hernández se opone a los nuevos departamentos anunciados por Petro. Pretender que en menos de un mes un gobierno nuevo empiece a dar resultados es desconocer la realidad. Más cuando Petro recibió de Duque el lastre de un país robado y descuadernado en lo institucional, lo económico y lo social. Pero atacar al gobierno porque no ha dado resultados cuatro semanas después de posesionado, pues eso sí ya rayan la imbecilidad y, claro, la mala fe. Esta ha sido la estrategia de la descabellada oposición de extrema derecha basada además y, como siempre, en mentiras y exageraciones. Pero con la popularidad de Petro en ascenso desde que fue elegido, pues es natural que esta agresión, que no es crítica, sería una mezcla de violencia verbal y payasadas. Nada serio. Y se les está devolviendo. Hasta para los fanáticos resulta muy difícil de creer el delirio de una cabal que sin explicaciones y a punta de griterías trata a Petro de dictador. Así, no más, porque sí. Es curioso que estén utilizando, pero sin argumentos ni pruebas, las mismas críticas que se le hicieron a Duque. Esas sí, con sobradas razones. La carencia de imaginación y de talento de la oposición en manos de la estulticia de Andrés Pastrana, Enrique Gómez, la misma cabal y demás uribistas recalcitrantes, es tan evidente que ni siquiera tienen contrapropuestas a las reformas del gobierno, sino apenas como balbuceos de lugares comunes, de frases de cajón. Las pseudotesis que no pasan de eslóganes abundan, que se están desmontando las fuerzas militares por el despido de medios centenar de generales inconvenientes para la democracia. Que no fumigar la coca con glifosato es una medida concertada con el narcotráfico. Como cuando los mismos imbéciles años atrás aseguraron que fue Pablo Escobar quien le pagó al M-19 por tomarse el Palacio de Justicia para quemar los expedientes de sus delitos, de los cuales había numerosas copias en otros tribunales. Y fue justamente el ejército en la reforma, en la retoma, quien le metió candela al Palacio. Que no bombardear y asesinar niños es por complicidad con las guerrillas. Que por la reforma tributaria disque van a cerrar el comercio. De nuevo la babosada del castrochavismo para reabrir, por haber reabierto relaciones con Venezuela, y un sartar a cual más de denigrantes e idiotesis. La mayor parte provenientes de las mohosas y revenidas tesis de la maldad superior de Uribe. Y desde luego el tema de las masacres que continúan, como si el gobierno pudiera parar la violencia de 70 años en un mes. Para ello se están adelantando procesos de paz total, con acciones puntuales en los territorios y en las regiones para parar la sangría. O bien la propuesta de crear nueve zonas de paz y el proyecto de facultades al gobierno para sustentar todo ese proceso de paz general. Ahora sí, la extrema derecha se rasga las vestiduras por los crímenes cuando trató de ocultarlos y los minimizó con Duque. Fueron capaces hasta decir que eran líos de faldas. La prensa calladita entonces ahora sí arma la laraca, no por humanidad sino para desprestigiar a Petro. Si antes todo era culpa de Petro, ahora para los Néstor y las Vicky pues con mucha más razón. Y no tiene nada de raro que el recrudecimiento de las masacres sea producto de una orden a los paracos y sicarios para aumentar esas cifras de sangre como una especie de falsos positivos, pero esta vez privados. Antes los crímenes y la guerra ya le servían a la extrema derecha, ahora aún mucho más. No va a ser fácil el camino para que la Fiscalía y las fuerzas del Estado actúen por la vida, pero tendrán que obedecerle a Petro y a los gobernantes locales cuando se trate de proteger a la gente y el territorio con una política de paz que será además definitivamente política general de Estado. Seguramente la extrema derecha seguirá con la cabal vociferando mentiras y su marido Lafori pretendiendo crear nuevos grupos paramilitares. Enrique Gómez y otros fanáticos llaman a manifestaciones en septiembre contra el gobierno y sus reformas. Están en todo su derecho y hay que protegerlas, pero ver para contarlos. Y a los fachos les parece que el pacto histórico no tiene derecho también a movilizarse en las calles para apoyar al gobierno. Y otra, ya veremos qué van a decir estos y los otros cuando ante la JEP, como se ha anunciado, Mancuso y Jorge 40 confiesen las verdades sobre Uribe y sus socios y los militares, o sea, lo que el país sabe o por lo menos intuye muy claramente. La extrema derecha cree que como cuando estaban en el poder mentir, insultar, hacer montajes, aún sirve para engañar. Pero no, el país cambió. Adquirió un mayor nivel de conciencia y de formación política y no cree en eso. Para la inteligencia colectiva no hay regreso al pasado. Uno de los legados más complicados que nos dejó el gobierno de Duque fue el manejo de las relaciones internacionales. Colombia dejó de ser percibida en el sistema internacional como un estado respetuoso del derecho internacional, la democracia y la soberanía de otros estados. Medio parias nos dejó. Y hacia adentro, el papel de Colombia en ese sistema comenzó a ser pensado como el de una suerte de vengador. Ni idea de qué. Arreglar lo dañado, la imagen del país, será un reto mayúsculo que además de las relaciones con Estados Unidos y Cuba, tiene dos grandes derroteros. De un lado, no solo la pérdida de buena parte del área marítima de San Andrés, sino la lectura mañada del fallo de la corte que rayó en el incumplimiento y que además nos exige trabajar arduamente por lograr una vida digna para los habitantes de las islas. Eso en sí mismo es muy complicado, pero se dificulta aún más porque la imagen del país está debilitada en el escenario internacional. Eso explica la posición del gobierno de no participar en la sesión de la OEA en la que se rechazó el antidemocrático gobierno de Nicaragua. Nuestra contraparte en ese litigio. No es porque Colombia haya apoyado al gobierno de Ortega. Lo que hizo fue usar una estrategia de diplomacia internacional para buscar el mayor interés de este país. Algo similar ocurre con las relaciones con Venezuela. Restablecerlas no implica que Colombia apoye el gobierno de Nicolás Maduro, ni es la ratificación de que seamos castrochavistas. Lo que refleja es el trabajo de un país que usa la diplomacia en el marco del respeto por el derecho internacional por alcanzar el interés mayor de los ciudadanos, especialmente los que viven en frontera. Colombia no va al Mundial de Fútbol porque no pasó. No porque proteste contra el emir la ausencia absoluta de libertades o la discriminación contra las personas homosexuales o las mujeres. Negarnos a tener relaciones con otros países porque nos caigan mal o porque no compartamos sus proyectos o ideología es tonto. Ahora, eso tampoco puede implicar que nos convirtamos en cómplices de nada. Colombia debe recuperar su postura de respeto al derecho internacional y por eso no podemos, no debemos, bajo ninguna circunstancia de aportar a quienes tienen aquí asilo o refugio. No podemos apoyar la violación de los derechos o libertades ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Catar, ni en ninguna otra parte. Ni arrodillada ni pandillera. Colombia debe ser respetuosa y digna, además de inteligente, en el manejo de sus relaciones internacionales. Y quienes tienen las rodilleras puestas y el garrote en la mano deberían esforzarse por entender todo lo que nos ha costado esa postura. Oye, compañero Gustavo, me quedó perfecto al sombrero volteado que me mandaste de regalo con Benedetti. Ahí te mandé un óleo de Bolívar, pues, a caballo, para que siga montándose para otro. Nicolás, yo no te mandé nada. Esas son cosas de Armando que me gusta el carnaval. Allá lo tienes para las relaciones porque es caribeño como tú, de tal modo que ustedes se entienden, por lo menos en el acento. Gustavo, pero tú también eres un costeño chévere y bolivariano de origen. Pues, costeño del interior, entre Ciénaga de Oro y Zipaquirá, donde también hay sal, pero no de mar. Y si lo de bolivariano lo dices por lo de la espada, el libertador, pues te cuento que todas las mañanas la uso para abrir sobres y echar generales. Mira que el comandante Chávez nos mira desde la eternidad en la construcción de la patria grande y socialista. Bueno, tampoco exageres, Nicolás. No creas que la gran Colombia la podemos hacer en tan corto tiempo. Y lo de socialista es como muy aventado. Socialdemócrata suena mejor. Bueno, ponte serio. Al fin me vas a devolver a esos escuálidos de la oposición que están por allá. No, en eso, sí ni modo. Yo garantizo el asilo. Asilo, pero de loco. Mándamelos para acá y yo te envío a Guaidó, hombre. No, gracias, Maduro. Acá con lo de Duque, de interinos, ya quedamos saturados. Bueno, pues, ya tenemos embajadores. ¿Cómo arrancamos para normalizar las relaciones? Bueno, tú sabes que eres medio dictador y yo hago esa vaina, las relaciones a reañadientes, para tener tranquilos acá a mis mamertos. Mira, yo te propongo una cosa. Para empezar, tú te quedas como números y yo con tu gas. Trato hecho. ¿Y qué vas a hacer con los venezolanos allá? Les voy a dar empleo en los baldíos de la nación para producir comida. ¿Qué te mando de eso? Mucho llame para un mote sinuano. Nicolás, yo te apelo. Nicolás, un gran favor. Tú me podrías mandar unas hallacas. Con eso reanudamos en firme las relaciones comerciales. Oye, cuenta con eso. Por acá te tengo a los helenos hasta que los desmovilices. Nicolás, mejor de eso no lo hablemos por acá, porque pronto nos chusa a Biden. Es una negociación de baja intensidad. Discreta. Bueno, pana. Este, a Benedetti me lo dejas un buen rato. Ese chamo es tremendo vacilón. Oye, ven mermándole al petróleo, que el futuro es sin fósiles. Échale ese cuento a Putin. Chao, compañero bolivariano. Guay, qué chaval machachi. Tú sabes que aquí en Semala te servimos en bandeja las preguntas que te convienen para que pases a la historia. Mejor hagamos una cosa. Yo me autoentrevisto como con Vicky, pero para que no se note, usted me formula mis preguntas, ¿vale? Vale. Pues te digo, Jolines, confiad en mí. Recuerda lo que hice con Carlos Castaño. Fue perfecto, ¿verdad? Bueno, siendo así, pues, hágale pues. Bien, ¿por qué eres tan lindo y tan chulo, papi? Bueno, yo nací así, pero en la Sergio me acabaron de embellecer. Oh, mirad, os tengo que preguntar por lo de vuestra esposa, Walfa Telles, que tiene un contrato de su fundación Ríos Sostenibles por 190 millones de pesos con la plata de tratamiento de aguas residuales Salitre Canoas, que ella misma investigó como contralora delegada. No, 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 no. Eso no tiene problema. Uno puede ser juez y parte y siempre habrá un archivador vacío para meter esas vainas. Para eso tengo acá fiscales de gaveta. Ya le puse a Walfa al mismo del caso de Uribe. Histórico. Qué guay. Pero eso también tiene efectos penales. ¿No es un poquitillo indelicado? Vaya melón. Aquí lo único delicado es que me toca ser fiscal con Petro. Como yo me acomodo a todo, me estoy volviendo medio progresista. Purísima virgen, ni de chanza lo digas. Bueno, no os molesto más. Preguntaos, preguntaos con libertad. Bueno, voy a volver con Walfa y mi familia San Andrés de vacaciones como durante la pandemia en el jet de la fiscalía a hacer castiguitos de arena. ¿Haré nuevas fiestas con centenares de invitados en Cartagena? Dale, chaval. Respóndete con toda confianza. No pienso responder a esas provocaciones. Uno no pasa la historia aclarando cosas. El que no viaja, no goza. Cierto. Perdona, precioso. Lo del coronel de la policía que mató a tres jóvenes y se escapó del país te quedó de rechupete. Vamos. Ya se lo dije a Vicky. Yo no puedo proceder en función de lo que publica en los medios. Mejor dejar volar a un inocente que dañarle la huida a un culpable. Claro. Qué talento. Con razón estás pasando la historia. Ahí voy. Siempre es mejor una buena historia que un mal sumario. ¿Os apetece agregar algo más? ¿Usted conoce Palomino? Me hablaron muy bien de ese verenadero. Rico, oiga. Me escribe el exfiscal Néstor Humberto Martínez. De moda en estos días por sus andanzas perversas. A ver, pues, ¿qué dice mi chinito? Dice, no se imagina lo feliz que estoy con toda esta publicidad que me hacen con lo de tal entrampamiento a Santrich y La Paz. Mire, Martínez, su caso me lo conozco de memoria y voy a recordar su profunda enfermedad. Usted, como a todo ser malévolo, le fascina el daño intencional, planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas, de tal modo que denigra, deshumaniza, daña y destruye personas inocentes. Y dice el pipejo del cianuro, dice esto. Dice, a mí todo esto, el haber hecho lo que hice, los resultados en contra de la paz, me producen de verdad un gustico mayor que el de Uribe. No puede ser, mire, su egoísmo va de la mano de su maquiavelismo, de su actitud manipuladora y su convicción de que el fin justifica los medios. Su desconexión moral es tan grande como su falta de humanidad, señor. Su narcisismo, acompañado de un sentimiento de superioridad, lo hacen aún más vil. Su psicopatía, falta de empatía, autocontrol, lo conducen a su comportamiento impulsivo de bellaco y truán. Y dice, me tiré la paz, volví nada, la desmovilización y saco un placer inmenso de esto, además de los resultados políticos que benefician a nosotros, a la gente de la guerra. Mire, lo suyo. Incluye el sadismo, el deseo del daño mental o físico, a otros por placer, por puro rencor, su núcleo oscuro de la personalidad es un hueco, una estrella negra que todo se traga con sus fauces, pseudo jurídicas. Néstor Humberto, el perfecto perverso, el más despreciable y malvado personaje de la escena nacional. Mi terapia, mi recomendación a usted, me da demasiada náusea. Es tanta náusea. Ay, Néstor Humberto. No, maricas, ¿cómo así que la jefa de la oposición es la cabal? Me tocas ponerme las pilas porque yo soy el de más coco en esa vaina, huevones, y digo cosas mucho más ácidas. Voy a encabezar una marcha uribista contra Petro y en defensa de nuestros bloques militares capitales con un perico en el hombro, como en los viejos tiempos de los premios de periodismo en los baños del Jockey Club. La lora que les voy a dar. Les tengo una denuncia de alto impacto. Mis servicios de inteligencia dirigidos por Janjure han confirmado que Maduro es directamente ruso. En realidad se llama Nikolaev Madurovsky y nació, claro, en Stalingrado, maricas. Qué chiva, huevón. Mire, el cuento es que si no lo tumbamos en unas horas, con Néstor Humberto le vamos a hacer un entrampamiento con whisky a Benedetti para que le casque a Madurovsky y acabemos con esas relaciones peligrosas. Ah, otra denuncia. La inteligencia cubana está dentro del gobierno de Petro. Con Janjure detectamos un tabaco en la casa de Nari. Yo en la oposición le doy sopa y seco a Pastrana. Tengo el récord nacional de decir más huevonadas por minuto. Y para lo de ser alcalde de Bogotá, ya casi lanzo con Vicky nuestra candidatura. Café picante Invito a todos los católicos a unirse en oración, pero también alzando la voz ante los atropellos. Así comienzan y después cierran los templos, encarcelan sacerdotes para que una vez perdida la fe, solo haya esperanza en el régimen de turno, en la religión del Estado. Pensaba regresar directo de Bolivia al Santa Fe, pero mi amigo Macri me convenció de que me diera una pasada por Argentina para rendirle personal y sentido homenaje a uno de los grandes de Latinoamérica. Me vine para Buenos Aires también seducido por la posibilidad gástrica de empacarme unos buenos chunchulines mejores que los de las ojonas y alejarme del infierno comunista en que nos han convertido a nuestra dulce Colombia secuestrada por el petrismo y extorsionada por el santismo. Donde de manera leve las hordas de vándalos y aborígenes nos han expropiado nuestro nupcial lecho bipartidista donde vivimos por siglos la deliciosa cópula de la exclusión. De eso impidió por un futuro fascista delante de la tumba del héroe del sur, el espléndido general golpista que sacó a Argentina de las garras de los montoneros aliados del M-19 a quienes exterminamos en gracioso holocausto. Acá estoy, frente a la tumba del general Jorge Rafael Videla, perfecto dictador y cabeza en la recuperación de la nación argentina, podrían los budaladares del marxismo. Lo grave es que me tocó adelantar una labor arqueológica de la para encontrar el lugar donde reposan sus sagrados restos, porque el comunismo lo tiene escondido. Pero llegué, que amor siento por este hombre condenado injustamente por delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado, que tan solo eran expresiones más bien benignas de la necesaria limpieza sociopolítica. Un ser creativo que fue capaz de lanzar vivos a centenares de mamertos desde aviones al océano. ¡Carajo! Un genio de la desaparición forzada sin rastros. Un maestro de Carlos Castaño. Frente a su tumba, oro por esa Colombia vialista. La de Cabal, Uribe, Turbay y Fernando Londoño. Y ante los pusilánimes de este altar latinoamericano, le grito al mundo, ¡bala señores! ¡Yarta! Café picante Con la novedad de que por estar esperando unas órdenes de golpe militar que se refundieron o nunca llegaron por parte del traidor Uribe y de generales extraviados en ascenso y huevoneando en lugar de sacarlos blindados, pues resulta de que el golpe nos lo dieron juega a nosotros los bandos altos, medios y heranos. El despido o echada de mis colegas, en efecto, lo que llaman un push, un alzamiento civil contra nosotros, hoy derrocados o en el asfalto vestidos inomiciosamente civil, como las decenas mandantes del botadero de la historia. Nos cobran lo de ser héroes falsos pero positivos, porque ardos conspirando en lugar de usar los totes, el Petro nos salió un juez por delante y nos hizo la judía. No hay buen retiro, pues lo de calificar servicios atenta contra nuestra carrera y nuestros bolsillos. A mí personalmente no me dieron de baja porque me agaché cuando venía la cuchilla, como me enseñaron en la escuela militar. Somos víctimas de un golpe, no por darlo. Y ahora solo nos queda nuestro grito de batalla. ¡Ajú! Pucha, qué vaina tan mala. Toque, toque. ¡Café picante! ¡Ey! Pues acá terrorizado con lo del Petro. Que la gente le sale en las regiones como si estuviera en campaña, ¿sí? No, mano. De seguro todo eso es montado con extras, con calanchines pagos. Pues lo de las hembras, policiales y eso, puras generales y coronelas y al mando todas. Esa vaina, el feminismo, se tomó la institución por culpa del Petro. Hermosa está en la sopa. Y ahora toca obedecerles, o si no, bailar. Sí, colega, matriarcado. Imagínese, no solo igualdad de género, sino que superiores ellas. Y lo peor, hasta una trans al mando. Pues que empezó con lo de la generala Navarro de subdirectora. Y ahora nos embuten a la coronela Sánchez en la Iguín. Imagínese, Rujeles, al frente de toda la investigación. Y esa seguro no va a dejar trabajar en lo de uno, en lo del rebusque. Otra coronel mora en el fondo rotatorio de la policía. Sí, ahí va a acabar con el emprendimiento nuestro. Y la general Sandra Patricia Hernández en la dirección de la policía fiscal y aduanera. La coronel Olga Patricia Salazar Sánchez en la dirección de bienestar social. Y la coronel Sandra Patricia Pinzón en la dirección de sanidad y esa vaina. Sí, Rujeles, por todo lado, puras jevas. Reforma sexual. Sí, mano. Un atentado contra la libre empresa. Y a todas, a decirle mi mayor a mi cava, a mi cabe. Ya ni sabe uno, sí, así que baila. Bueno, chao, Rujeles. No sé si me vaya a maquillar, ¿no? Qué falta. Patrullera Castaño. Su merced jefa. Traigan un tinto antes de que la suba la capitana. Y me toque trapear. Se fue picante. Je perca, yo estaba callado. Ahí haciendo negocios de lotes y urbanizaciones en el Congreso. Pero estaba ahí en el pingo el petro de crear nuevos departamentos. Lo tomo como una agresión directa contra mí. Que nunca he sido, digamos, como muy ducho en geografía. Mano, a mí ese pincho me quiere joder. Y que me corchen de nuevo con esa vaina. Anda proponiéndole que el Magdalena medio. Y yo esa vaina lo único que conozco son las putas de Puerto Wilches. Imagínense si no sé nada del bichada o el puto mayo. Menos si vuelven y barajan esa mierda. Eso es contra mí. Y ahora sí me declaro en oposición geográfica, hijueputa. Solo falta que Petro le ponga de nombre Bateman a Nariño. Y Pizarro a mi Santander. Que es lo único que conozco, además del valle. Por lo del yate con las fufurufas. Y como que quiere juntar en una sola vaina departamentos vecinos. Como el Cauca y Córdoba. Juepuerca, mano. Me la estás poniendo cabezona. Le voy a decir a Becasino que me asesore también en esto. El que sí es viajado, hijuepuerca. Café picante. ¡Ali! Ahora que pasamos de la era Jig a la Petrovsky. Clau ha mostrado sus habilidades de movilidad. Ideológica. Porque de la movilidad vial más bien Pocón. O sea, esta ciudad está colapsada. Honestly, cuando la nena era de las de platas plata. Pues se inventó lo del pico y placa todo el día. Para poderlo cobrar a uno lo del pico y placa solidario. O sea, pura solidaridad duquística. Y pues, claro. Los zancones son un asco. Y con eso convenció a Petro. De que le ayude con lo del metro elevado. Para poder llevar los zancones hasta el infinito. Y más allá. Pero eso sí. En el 2035. Porque al paso que vamos. No es pena lo que le va a dar a los que monten en carro. Como ordenó la EMEI. Sino lástima lo que producen. Ok. Ellos y todos. Porque ni en carro. Ni en transmis. Que cuesta lo que valen tres huevitos de carrasquilla. Ni en bicicleta. Ni a pie. Porque eso es atracada fija. O sea, mejor dicho. Esto es un retorno a la cuarentena. Por física sustracción de materia. De materia gris. De materia vial. O de la materia que sea. Pero sustracción al fin y al cabo. O sea. Welcome to the Najib's world. Y cheers. Porque que más. Café picante. Bueno y hasta acá el café. Les tenemos un nuevo libro. De Guillermo León Linares. Ordenamiento territorial en Colombia. Recén histórica de un desconcierto. ¿Por qué la tierra ha sido distribuida de esa manera tan horriblemente colonial a lo largo de la historia del país? Y contemporáneamente. Este es un análisis fundamental de un profesor en la materia. Guillermo León Linares. Muchas gracias por habernos regalado estos libros. De Álvaro Cepeda Zamudio. En el margen de la ruta. El gran escritor barranquillero. Collazos. Otro grande. 69 posiciones no propiamente eróticas. De Álvaro Uribe. De Manuel Guillermo Rodríguez. Nuestro amigo del alma. Una revolución no se repite. Buenaventura Durruti. Vargas Vila. El intempestivo. Quintín Lame. La ira de Abia Yala. Ferrer y Guardia. Hacia una pedagogía libertaria y revolucionaria. Lo que la guerra se llevó. De Olga Vear. El libro más pedido. Víctor de Curreado Lugo. Historia de un fracaso. Los diálogos con el ELN. Están funcionando. Alfredo Molano. Otros rumbos. Crónicas de viaje en el exterior. El mundo. Según el libertador Simón Bolívar. El mundo. Sobre el Beatle. John Lennon. No lo tengo acá. Pero lo tenemos en bodega. Crypto Punks. De Julian Assange. Mil gracias. Feliz semana. Café picante. Café picante. 총 brazo. Çoc Muklin. lifting. ágina3 5 6 5 16 18